Sí, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, van a ser dos prácticas básicamente utilizando lo que es la encima, la lipasa B, la candida autáctica. La primera parte que vamos a realizar, bueno, la situación la vamos a dividir de la siguiente forma. Van a ser seis equipos, tres de ellos van a ser biodice y los otros tres equipos van a ser la epoxidación de perezona. En lo que respecta a la obtención de biodice, cuando lleguemos al laboratorio, la mesa de enfrente es la de biodice, la mesa de atrás es la del epóxido. Equipos de dos personas. Equipos de dos personas y qué es lo que vamos a hacer, bueno, vamos a utilizar 8.4 mililitros de aceitia vegetal, vamos a utilizar también 10 mililitros de metano, vamos a utilizar 200 miligramos de lipasa B de candida autáctica, los vamos a mezclar muy bien, los vamos a poner a agitar, los vamos a poner a calentar, vamos a ir haciendo adiciones de .4 mililitros de metano cada 20 minutos durante dos horas y media. Al parecer, después de estas dos horas y media, si todavía no reacciona todo nuestro metanol con todo nuestro aceite, lo vamos a dejar posiblemente una hora o media hora más para que se lleve a cabo el total de la conversión. Toda esta reacción la vamos a seguir nosotros, mediante una cromatografía en capa final, nosotros trajimos los cromatofolios para poder hacer este seguimiento, vamos a separar el biodice en pleno un embudo de la separación, antes de esto, lo que vamos a hacer es decantar, como se nos había comentado hace un momento del doctor Benjamín, vamos a decantar, ¿para qué vamos a decantar?, vamos a decantar para separar el biodice y el glicerol de la enzima, esto con la finalidad de poder parar la reacción. Una vez que tenemos esto en el embudo de separación, pues nos vamos al red, regresamos y ya podemos separar los componentes, tanto el glicerol como el biodice. Después, bueno, ya que estemos en el laboratorio, pues les vamos a dar unos lavados conexando y posteriormente con agua a la alipasa para poderla volver a reutilizar. Esta práctica la tienen todos en su libro, el libro verde viene en la parte final, que es referente a las mismas formaciones. Entonces, por eso no se preocupen, de todo modo, ya lo podemos utilizar para que no haya un problema. La otra práctica que vamos a hacer es referente a la oposición del hipóxido de perezona, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es una reacción a temperatura ambiente y a la presión ambiente, esa es la perezona, en este caso, bueno, se los comentó también el doctor René el día de ayer, fue el primer metabolismo haitado en el Nuevo Mundo, lo presentaron, lo dieron a conocer en el año de 1852, y bueno, este es el extrajo de la planta Bifexagua, que es lo que vamos nosotros un poquito más de comentar con respecto a la perezona. La primera estructura que se estableció de la perezona fue esta, la posición del OH está diferente, tuvieron que pasar 113 años para poder establecer la estructura correcta. Se han reportado más de 150 trabajos en torno a la perezona, tanto de síntesis como de oxidación estructural. Nosotros por nuestra parte colaboramos con estos dos, uno de ellos es una ecocontribución a la química de la perezona, y el otro es una contribución con referencia a la propiedad ética serígena que tiene tanto la perezona como su isómero, la isoperezona. También lo mencionó el doctor René ayer, alguna de las propiedades terapéuticas que tiene es que es una purga suave, cura cansancio, cura de los dolores, cura de empacho, cura de las fiebres, se utiliza como astringente, catáctico, cicatricial, regenerativo, diurético y analgésico. Algunas de las propiedades hemocológicas que también presenta esta perezona es que se puede utilizar, como se mencioné, como anticancerígeno, se puede utilizar también como antihipertensivo, y también se puede utilizar, si más no recuerdo, como antihipertensivo, es decir, es el nivel de querer comer. ¿Sí? Bien. Lo que les presento aquí es alguna forma de cómo se obtienen algunos epóxidos. Como ustedes pueden ver, los disolventes que se utilizan, los tiempos de reacción, son muy... En el caso de los disolventes, los reactivos son muy dañinos, ¿sí? Y los tiempos de reacción, pues son muy elevados, 18 horas, 90 minutos, bueno, es corto, 8 horas. ¿Sí? Lo que estamos buscando nosotros, con la propuesta que les traemos a temperatura y a presión ambiente, y utilizando como catalizador, la enzima, este, no, 25435, es la adhesión del epóxido. Bueno, por las condiciones que tenemos en el laboratorio, las vamos a cambiar. Esta sí, este... No se preocupen, no las aporten, a las que les toque la perezona, yo se las digo, no es un problema. Vamos a cambiar, vamos, ya no vamos a colocar 50 miligramos de perezona, vamos a colocar 250 miligramos. ¿Sí? Vamos a colocar 5 mililitros de aceto de acetato de etilo. En este caso, la práctica estaba diseñada para hacerla con hidroperóxido de diuría, vamos a utilizar hidroperóxido de hidrógeno, que tenemos, es al 30%, entonces vamos a utilizar aproximadamente 10 equivalentes, ¿sí? Con relación a la cantidad de perezona, vamos a, bueno, pues vamos a colocar en un matrimonio de meyer, junto con 50 miligramos de la enzima de la novosipa 335. La mezcla la vamos a colocar sobre una parrilla, le vamos a colocar un magneto para que pueda quitar, ¿sí? Y ahí la vamos a dejar aproximadamente por 5 horas. El producto, la forma como lo vamos a identificar es mediante cromatografía de capa fina. En su momento también a los que, por lo que veo, los que no son orgánicos, yo les voy a explicar cómo trazar la placa y qué es lo que debemos de ver exactamente en una cromatografía de capa fina. Una vez que hayamos aplicado la muestra, la vamos a poner a iluir, para ver cómo es que se está transformando la perezona a su respectivo etóxido. Una vez que haya terminado de iluir la placa, lo que vamos a hacer es que la vamos a revelar. Primeramente la vamos a ver con luz ultravioleta, ¿sí? Y posteriormente vamos a aplicar una disolución de sulfato sérico en ácido sulfúrico para poder ver la transformación. Esto que está aquí es la diferente espectroscopía del epoxido que tuvimos, ¿sí? La parte de arriba corresponde a la espectrometría de masas, podemos ver ello molecular, 262, unidades de masa atómica, corresponde exactamente al refóxido. Aquí en esta parte de abajo podemos ver la resonancia magnética nuclear. Podemos ver, bueno, en el caso de la perezona, el hidrógeno que se presenta en la posición 12 del epox vinílico se presenta aproximadamente a un desplazamiento de 5.4 partes por millón. Como ustedes pueden ver, en esta parte ya no hay nada. Lo cual es un autófono indicativo para asegurar que la perezona se haya transformado completamente. En su lugar apreciamos otro, la señal del hidrógeno 12 dejó de ser de un hidrógeno de tipo de arqueno, pasó a ser un hidrógeno con hibridación de CP3 y se ubicó a 3.5 partes por millón. Entonces eso fue el autófono indicativo de que se había transformado la perezona. La parte de abajo tenemos lo respectivo al carbono 13. También en su momento la señal de carbono 13, de carbono etiquetado como 12, se ubicaba aproximadamente a 152 partes por millón, 151 aproximadamente. En este caso nosotros lo pudimos identificar a 91 partes por millón, lo cual fue indicativo de que se trataba del epox que nosotros teníamos. Bueno, estas prácticas que siguen son las que se van a hacer con las frentes alternas de elección. Yo preferiría dárselas mañana, ya que ustedes conozcan todo lo que es el hidrógeno y todo lo que es el hidrógeno infrarrojo. Entonces estas se las voy a dejar pendiente porque vamos a trabajar en su momento con un framework web y con un mundo de que no nos condiciona. ¿Sí? Mañana les sabrán por qué se está trabajando con el freino web. ¿No? Sí, entonces si gustan vamos al laboratorio. Así como va llegando, les pido de favor que los primeros que lleguen se vayan a la mesa de enfrente. Ya estoy todos los equipos divididos para que puedan... No, ya no. No, ya no, ya no, tenemos ahorita terminada la reacción, la reacción dicen al menos, después vamos de la noche.